Fue uno de los cantos que le trajo a Perla Gaviria el regalo navideño que nunca olvidará. 400 mil euros es el premio gordo de la Lotería de Navidad 2022, que la peruana radicada en España desde hace más de 20 años, acaba de ganar en medio de aplausos, risas nerviosas y lágrimas de emoción. Es obra de Dios y de mi padre que está en el cielo. Sí, es obra de mi padre, es de mi padre. Estamos muy felices. No nos esperábamos esto, así que estamos muy felices. Siempre venimos a la Lotería de Navidad con nuestra madre. Regalo que llegó a esta familia en uno de los momentos más complicados. Ahora mismo estoy desempleada. Yo fui una de las desempleadas del Palacio de Gobierno, donde estaba trabajando en hostelería durante casi 20 años. Me echaron a la calle. Estaba cobrando ahora mismo el paro. Acompañada de sus dos menores hijos, Joseph y Michelle, nuestra compatriota acudió al Teatro Real de Madrid para escuchar en vivo y en directo el número ganador de uno de sus 95 boletos comprados, pues así lo soñó. Mi padre entra en mi sueño y me dice, juega. Yo le enseño un billete de lotería a esos que se ganan cuando te entregan. Y le digo, juego, sí, juega. Me lo he sacado y jugué y dije, voy a poner esto y mira. El premio le permitirá a Perla, Joseph y Michelle tener una casa propia en Madrid y la oportunidad de acceder a una educación universitaria. Sí, me quiero comprar una casa. ¿Vives de alquiler? Sí, en alquiler. ¿Sí? Sí, vivo de alquiler. ¿Y dónde te gustaría? ¿Aquí en Madrid o...? En Madrid. Mis hijos están estudiando aquí. Otra pequeña parte del premio será donado a la iglesia y también se invertirá en unas pequeñas, pero merecidas, vacaciones. La emoción de Perla al escuchar el número 5.490 como el ganador fue tanta que tuvo que ser trasladada a otro espacio del teatro tras sufrir una pequeña descompensación. Pero esto no apagó su celebración. Aprovechó las cámaras de televisión para enviar saludos a sus familiares en Perú. En Perú a mi hermano Walter, mis hermanas Giovanna y Judy, que todo el tiempo me apoyaron y siempre me dijeron que no perdiera la fe porque Dios estaba cerca de mí y me lo había demostrado de mil formas. La Lotería de Navidad es una rifa centenaria que marca el comienzo de las fiestas decembrinas en España. Con distintos premios que suman los 2.520 millones de euros, el sorteo televisado a nivel nacional llena de alegría, y también dinero, a muchos residentes españoles, actores vendedores, concursantes y por supuesto ganadores celebraron con vítores, abrazos y vines fumoso.